Música Hey amigos, bienvenidos a otro nuevo, uy se me retiló, video de Far Cry 4 Estamos en la misión secundaria número 2, bueno estamos yendo, a ver esperamos que lo marco Bueno también quería mostrar unas cosas, bueno las cosas que hice afuera de cámaras para que no sea tan pesado Y bueno vamos a empezar por las habilidades, subí habilidades de muerte desde arriba y muerte desde abajo La de eliminación y saqueo, la de objeto móvil, la de piel de rinoceronte, jeringuilla de supervivencia, jinete de alifantes y jeringuilla de concentración Después quiero ponerle a, donde está, creo que, a ver, a ver donde está, acá está, esto Fuerza útil y después fuerza efectiva para tener más vida Sí, sí, bueno después en creación hice las 3 de 3 pistoleras, me falta una cartera que es de las 2 millones, me falta un rinoceronte El de la bolsa me falta un piel de oso, sí, dice las 3, me faltaba una Después de esta me faltan 3 De bolsa de cebo me faltan 3 también, bolsa de munición también 3 Que, no, es cartera, ya está, munición Ah, sí, es para tener más munición, esto lo tengo que conseguir Sí, sí, sí Bueno, después bolsa de objetos arrojadizos, que no, no, no agarre ninguna Tendría que agarrar, pero bueno Eh, bolsa de explosivos, tengo que agarrar también, bolsa de munición pesada, sí, 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 esto lo tengo que agarrar Después de carcaj, que también tengo que hacerlo porque me encantan los arcos Vamos a ir a seguir con el progreso, que bueno, como verán, 8 de 32 misiones de campaña Shangri-La me falta, Yogi, Longuino también Puesto 1 de 24, que tenía pensado ir a un puesto hoy Después fortaleza, ah no, un campanario tenía pensado ir yo Bueno, fortaleza 0 de 4 y campaneros 1 de 17 Nivel de karma 2, nivel 6, me dan un arma, así que quiero llegar Bueno, bolsas, 37, el rey de, digo, el kirat del rey Min Me falta una banda, pero me faltan Después diéramos Hangale, me faltan unos 17 Y cartas perdidas, las 20, me faltan Bueno, acá están las tácticas, pero eso ya es otra cosa Bueno, como verán, el mapa lo tengo totalmente descubierto Bueno, no, no descubierto, solamente que tengo todo Es porque compré absolutamente todos los mapas Todos, 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 todos los mapas los compré Eh, sí, me fui el carajo, pero bueno Después ahora, en un rato, lo voy a mostrar A ver, si llego, vamos a cortar caminito Estoy en un vehículo que nunca me había subido y es una poramba Ok, ya llegué acá Esto es un arma nueva que venden Sí, sí, acá está ahí, ¿qué pasó? A ver, suministro de la senda dorada La senda dorada necesita suministros urgentemente Consigue los suministros en la zona de recogida Y dáselos a quien no más lo necesitan Dale, dale, perfecto A ver, a ver Está tomando agua Soy tu mamá Ah, voy Ok, vamos a tener que ir aquí Está perfecto, perfecto Reúne todos los paquetes de suministros Y vamos a flashearla por acá Se me hace que la voy a cagar Pero bueno ¡Ay! Puta madre Uy Bueno, 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 no, 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 no Ahí está Ok, dale, perfecto ¡Opa! ¡Es todo tarado! ¡Se me vino encima! Fue, vamos a agarrar las cosas que tiene Ya estoy jugando un poco mejor No tiene nada Puto ¡Uh! ¡Renegra! Porosito ¡Qué divertido! A ver, bueno Soy re caco, pero bueno Ni a dónde están llamando Y bueno, vamos a ver esto A ver, chan chan ¿Dónde tengo que ir? 120 metros, ok Ah, bueno, ya que tenemos este acá Vamos a mostrarle lo que he comprado Para bochin Bueno, vamos a ver Objetos Compré La mejora de rebelde aliado a suldo 1 Después mejora de señal de aliado a suldo 1 La 2 también El traje aéreo Que está muy bueno Después de armas tengo la Mark 4 La M712 La M712 Y la Scorpion Que quiero comprar esta Que de play Acá van a dejar Bueno, de armas no compré muchas Pero tengo la escopeta La escopeta M133 La K47 El arco de cazador Y el arco escurtivo Que lo tengo personalizado Con esta mira Que es la mira reflex Y después le quería poner Alguna pinturita Pero no sé No sé de qué voy a ponerle Supongo que le voy a poner No sé Supongo que le voy a poner el blanco Eh, se lo voy a poner ahora Yo sé No, pará No, sí, el blanco No puede estar bien No puedo estar bien En Unicast tengo la Sandman La Taladro Y la Arma de Elefante Quiero esta Esta La trituradora la quiero No sé por qué Pero la quiero Bueno, munición tengo todo Y mapas Como verán Tengo absolutamente todos los mapas comprados Todos, 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 todos Así que, bueno Entramos Estoy recogiendo algunas cosas Me dice Y, a ver Si tengo algo para vender No Las hojas no las vendo Porque Me sirven para hacer Eh, ¿para qué me sirven? A ver cómo queda Ah, está A ver, no está Bueno Eh, me sirven para hacer Jeringuillas De curación Y algunas cosas más Así que, bueno Vamos a empezar acá Y vamos a ir Que si no Vamos a tardar una onda ¿Qué me está diciendo? A ver Vamos a ir para arriba No sé si la estoy flayendo o no Ok, vamos a dejar esto acá Y vamos a ir caminando Estoy jugando mejor Porque estoy Estoy re vicioso Me encanta el Frague 4 Está muy bueno A ver, acá abajo, ¿no? Ok, perfecto Esto vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Y Perfecto Perfecto Se re huyó Ah, no No, no, acá Ok Desenganchar Y vamos a juntar Ahí está, perfecto Ok, ahí voy el otro Dale, tranqui A ver Quiero juntar esto Que me pasé Pero bueno Ahí está Ahí está Ahí está Vamos bien Tranquilo Tranquilo y con calma Todo se puede Ché Decían ¿No? Creo No estoy seguro Pero bueno A ver E para engancharme Y vamos para arriba Perfecto Ya lo estoy manejando Más o menos bien Se podría decir, ¿no? Apa, apa, apa Que sí me maten Ok Ahí está ¡Muy bien, Dios! Lalalalalala, uh, uh ¿No se hace mierda? Ah, no sé, se está subiendo el volumen Ok, perfecto A ver, vamos a seguir por acá Vamos No sé por dónde ir Ah, vamos por acá, derecho, ya fue Si total es allá No estoy seguro, pero... Hola Fui, vamos a darle Nada permite que la gente salga del valle Ahora que controla el puesto Le di mil pesos, boludo Ah, por la información Estos tontos hoy Bueno, vamos a usar el arco curtivo Que me encanta No, ¿Cómo voy a matar a un animal, boludo? ¡Salvo que el mataque! Perdón, perdón, perdón Fue sin querer, no lo quería hacer ¡Ah! Hijo puta, hijo puta, hijo puta Hijo puta La mierda Perdonen, pero... No, no lo voy a... No lo voy a, ¿Cómo se llama? Despellejar, porque... No, no puedo, no puedo Es un perro, no, no puedo Ya sé que lo maté, pero... Es como que... Fue sin querer queriendo ¿Entendés? Fue sin querer No queriendo, en realidad ¡Los mía! Nada, vamos a ver Y... supongo que esto Después se lo tengo que llevar, ¿o no? ¡Holi! ¡Opa! ¡Pues va! ¡Pues va! ¡Pues va! ¡Pues va! ¡A la mierda el chaval! Che, pobre perrito Me dan... Me dan cosas, boludo Porichito Ok Bien, ¿Dónde están las cosas que yo tengo que...? A ver... Ahí está Vale, los tengo todos Vamos a ver qué tiene este Entregalos en esta ubicación lo antes posible ¡Gracias! Oh, tranqui Ahí voy Vámonos Uy, pensé que era ahí cualquiera ¡Ah, no! Me siguen 30, boludo Me siguen 30 Perdón, 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 pero me siguen... ¿Y si me quiere pegar, boludo? ¿Ves que me quiere pegar? No lo iba a matar porque no me quería pegar, pero... Me... Me... Pegar ¿Entendés? A ver... Dos pib... No puede ser... No me pueden atacar así ¡Opa! Falta... Falta... Falta poco... Es por acá, yo soy... Me mando por acá Ahí ya Estoy todo tonto Uh... Ah, vi la opción de... ¿Cómo se llama? De arreglar los autos y eso... Está muy bueno Para... Uy... A mí... Si es re hardcore, boludo Ahí, ahí, ahí... Esa... Que grasa, por dios... No sé manejar mejor porque... No sé... No sé... Tenemos una operación... De alto secreto Órdenes son órdenes... No puedo dejar... De la puta que te parió... Órdenes de mierda... Negro Choto... No te quiero... Ok, terminamos... El suministro de la senda... La... La... La misión secundaria número 2... En el canal... Creo que... Para... Tener más misión secundaria... Voy a tener que ir acá... Bueno... En realidad... Ir a todos los campanarios... Que la verdad... Que ganan el nomad del... Carajo, boludo... Pero... Vamos a ver acá... Y... Apa... ¿Y esto? Carreras... Mirados... Voy a dejar rápidamente... Porque... Lo quiero hacer como... No sé... Una... Boludez... Así que bueno... Espero les haya gustado... Esta misión secundaria... También quería decirles... Eh... Bueno... Si... No saben... Bueno, sí... Seguro que lo saben... Eh... Los primeros 6 videos... Como verán... Se cortan en las partes... De las cinemáticas... Bueno... La cosa es que... Se cortan en las partes cinemáticas... Porque... En Playstation 4... Si se puede... Mostrar las cinemáticas... Pero... En PC... Todavía no se puede... Y bueno... Las tuve que cortar... Porque... Ya los primeros 6 videos... Los había... Hecho... No sé si lo vieron los 6 todavía... No... Creo que este lo voy a subir como... El lunes... Y el 6... El 6... Lo voy a subir como el lunes... El otro lunes... No sé... La estoy fecha... Pero la cosa es que... Como habrán visto... En las partes cinemáticas... Eh... Lo recorto... Porque tiene copyright... Si, si, si... Lo tuve que volver a sorrir... Y todo eso... Por eso el lunes... Eh... Se canceló... Por así decir... Y lo volvió a subir... Así que bueno... Espero les haya gustado... Un like y favorito... Si te gustó... Dale... Dejamos un like... No seas mala persona... Eh... A ver... Que más... Ah si... Suscríbete si no te has suscrito... Compartí con todos tus amigos... Y tus redes sociales... Así seguimos creciendo... Y bueno... Si te gustó este juego... Recomienda más... Yo lo hago... No tengo problema... Y... Bueno... Nos vemos en otro video... O en otro capítulo... O lo que sea... No amigos... Jeje... Seguidme en todos lados... Y agregame en todos lados... Si estás enterado... De las noticias del canal... Si... Llegó todo muy rápido... Porque soy yo... Pero bueno... Nos vemos en otro capítulo... O en otro video amigos... Chau chau... Chauuuu...